Si no hay nada que decir, ni nada de qué hablar, no hace falta explicarte. Si guardas todos los secretos de mi vida y de mis sueños, si lo sabes. Eres la única canción que siempre escribiré, siguiendo mis latidos. Cada palabra, cada nota que me das me hace sentir que estoy contigo. Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción. Tu voz y la mía, en cada acorde, en cada rima. Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción. Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí. Si no hay nada que decir, ni nada de qué hablar. Te regalo el silencio y escucho todo lo que sientes, lo que pasa por tu mente. Ya lo sabes. Eres la única canción que siempre escribiré, siguiendo mis latidos. Es conexión entre tú y yo, en cada verso de esta canción. Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí. Es tan distinto junto a ti, soy lo que soy si estás aquí.